¡Hey Lelichutuberos! Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 84 con El Nothing Forest, el bosque de la Premier League, El Nothing Forest. Bienvenidos a un nuevo episodio, un mes más y qué mejor mes que el mes de enero. Los fichajes de invierno están por llegar. Ya les había presentado un adelanto de lo que vamos a intentar hacer. A lo mejor va a haber sorpresas, a lo mejor no, y va a ser lo que vieron en el episodio pasado al final. Espero que disfruten esta idea de que sea un mes cada episodio para poder darle un cierre a esta serie fenomenal cuando estemos llegando a los últimos meses, a los últimos días. Mientras tanto nos vamos de lleno a este partido, nos enfrentamos al Swansea en el Liberty City Stadium. El equipo número B se hace presente para enfrentar a The Swans, a los Cisnes de Gales. Vamos a ver cómo nos va en este partido. La primera jugada es para James Wilson, que encuentra a Víctor Guanyama. Guanyama, la definición, gol de Víctor Guanyama. Y se invirtieron los papeles y hasta un poco incluyendo a alguien más, porque Guanyama sabemos que es más un peso pesado, ese acero que necesita en el medio campo. James Wilson, aunque la temporada pasada se le caracterizó mucho por asistir así a sus compañeros. La definición de Víctor Guanyama fue clínica, como se dice allá en Inglaterra, a clinical strike. Excelente jugada del Nottingham Forest y nos vamos a lo que sigue. Raheem Sterling encuentra a Gary Brill. Gary Brill, la reencarnación de Azumalonga o de Wayne Rooney. También por ahí decían en los comentarios. Y Gary Brill intentaba definir la asistencia que le ponía a su compañero Raheem Sterling. Un poco a la James Wilson, esa barrida, ¿no? Pero muy bien, en el fondo Cuné tenemos tiro de esquina. James Ward, prosa a cobrarlo. ¿Quién remata? Es Jamal La Shields. Un terremote de La Shields que pasa a centímetros de la portería de Cuné. Este arquero que llegó como agente libre al Swansea City. Pero nosotros sacamos los tres puntos importantísimos en nuestra lucha por ganar la Premier League. Así lo celebra Hope. Así lo celebra el público que hizo el viaje hasta el país de Gales. Yilfi Sigurdsson es un jugador que me interesaba para este mercado de fichajes. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Carlos Reynoso Jr. Cómo se reunió con los agentes de los equipos, de los jugadores. Con la misma directiva del Nottingham Forest. Con los jugadores, con su equipo técnico. ¿Qué traerá Carlos Reynoso Jr. a este equipo? Por lo pronto nos vamos a este siguiente partido que es contra nada más y nada menos que contra el Arsenal. Los Gunners del Arsenal, de Arsene Wenger. Que tal vez en este año no debería estar Arsene Wenger. Pero quién sabe, ¿no? En la realidad de Nottingham Esca es el Nottingham Forest el líder de la Premier League. Tres puntos arriba del Tottenham Hotspur. El Arsenal los persigue. Y un dato curioso. Hola, les estudios. Como lo vean en el episodio pasado, vamos invictos. Estamos buscando el torneo invictos. El último en lograrlo fue el Arsenal. Y ahora nos enfrentamos al Arsenal que seguramente querrá detenernos en nuestra búsqueda por obviamente la Premier League. Y aún más por la temporada sin perder. Así se para el Arsenal. Un poco diferente a la del último episodio. Aún así es un equipo muy poderoso. Sabemos que tienen a Roberto Firmino también. Para que vean que por ahí predijimos también este fichaje a la Premier League. Como lo hicimos en su momento el de Shinjo Kazaki. Primer juega el partido. Eric Glamela con el tiro de esquina. Quien remata es Clemón. ¡Gol de Clemón Grenier! Para iniciar el partido. Así lo celebra el francés. Se juntó una de las tres letras de la Gil. De Gil, Grenier, Ings, Glamela. Lo importante es que se vio fuerte el remate de Clemón Grenier. Estaba completamente parado y así definió. Ospina ni siquiera se quiso lanzar. Sabemos en qué está pensando Ospina. Mientras tanto su cuarto gol de la temporada para Clemón Grenier. Pero diez minutos después ataca el Arsenal a este pase que le ponen a Dani Huelbeck. No lo puedo creer que te meta gol Dani Huelbeck. ¡Dani Huelbeck! De verdad. Dani Huelbeck. Y asistencia de Jack Wilcher. De Jack Wilcher. De Jack Silla de Ruedas. Siete goles en la Premier League para Dani Huelbeck. Pero eso no es todo. Dani Huelbeck va a buscar a Jack Wilcher otra vez. ¿Qué puede hacer? ¡Oh! Pasó entre los dos jugadores. ¡Qué jugada! Muy bien. Carius. ¡No! ¡No! ¡Alexis Sánchez! Atento al rebote. Vemos aquí lo que hizo Jack Wilcher. Espectacular. El remate fallido. Pero atento a Alexis Sánchez al rebote. Su segundo gol en la Premier League. Al minuto 27. Se pone arriba el Arsenal. Y eso no es todo. Quiere seguir atacando en el fondo. El Ince Carius con sus reflejos gatunos. Muy bien el Ince. El Arsenal nos está atacando. Nos está pedreando el rancho. Pero aquí la roba Mauro Enfelaini. ¿Quién más? El velocista. ¡El lobo! ¡Ya arrancó el lobo! ¡No! Y es que es Per Mertesacker. ¡Nunca vas a alcanzar al lobo Per! ¡Nunca vas a alcanzar al lobo Per Mertesacker. Es el lobo Dani Ince. Asistencia para Mertesacker. Pero eso no debería ser. Vean a pobre Mertesacker. No lo iba a alcanzar uno de los jugadores más rápidos de la realidad. Nottingham es que anota su gol. Número 20 en la Premier League. Una cifra espectacular. Y ahora Aaron Ramsey. El ex Arsenal. Prueba desde fuera del área. Y pasa centímetros de la portería de David Ospina. Lo intentaba el ángel de la muerte. Y Asentima. Qué golazo hubiera sido. Y qué forma de anotarle a tu ex equipo. Eric Lamela ahí le dice muy bien viejo. Me encantó tu remate. Y ahora es Matthew Debussy que busca a Edin Checo. Increíble. 3 a 2. Qué partido tan impresionante. Nunca antes visto en la serie. El Arsenal nos quiere derrotar. Quiere evitar que seamos los campeones invictos de la Premier League. O los campeones en general. No quieren que haya una más invictos. 3 a 2. Minuto 89. La roba Ramsey. Parecía falta el árbitro. Pero dice que no. André Schur le va a buscar al Lobo Ings. El Lobo Ings a velocidad. Corre Ings. Corre que nadie te detenga. Recortó a Callum Chambers. 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 Penal para el Nothing and Forest. Faltando 5 minutos para el final. La jugada se generó con un robo de Aaron Ramsey en la media cancha. Callum Chambers que había entrado de cambio. Derriba al Lobo Ings. Se venció el juvenil inglés que necesita realidad no tijamés. Ya no es tan juvenil. Y mandamos a nuestro cobrador de penales del equipo número A. Es Eric El Coco. La Mela contra Ospina. La Mela contra Espina. Espina. Contra Ospina para seguir invictos en la Premier League. Ospina contra La Mela. La Mela contra Ospina. ¡Gol! Continúa el invicto. La Mela lo grita. El Dwight City Ground lo celebra. Así es. Conseguimos un empate. 3 a 3 en el minuto 95. Le empatamos al Arsenal. Seis goles en la Premier League para el Coco. 3 a 3. Un resultado fenomenal. Seguimos invictos. El Arsenal estuvo cerca de detenernos. Pero este Nottingham Forest tiene hambre de más. Y con esa hambre. Leales, youtuberos. Con esa misma hambre. Carlos Reynoso Jr. Sabe que necesita traer jugadores para que haya más profundidad en la banca. Y lo va a hacer. Regresa el Nottingham Forest. Jamie Patterson a cambio de Jordan Henderson. Un jugador que había perdido su lugar en este equipo. Tanto en el equipo número A como en el número B. Y traemos a Jamie Patterson. Uno de los jugadores que estuvo aquí desde el inicio. Y ahora regresa a las filas del Nottingham Forest. Regresa al mando de Carlos Reynoso Jr. El jugador de 27 años. Llega a cambio de Jordan Henderson. Muy contento con este fichaje. Bienvenido de vuelta. Jamie Patterson. Un gran cobrador de tiros libres. Puede jugar por la izquierda. Puede jugar como delantero. Inclusive como medio centro ofensivo. Como enganche media punta. Como ustedes le quieran decir. Esa posición. Y nos enfrentamos al Carlisle United. En la FA Cup. Leales, youtuberos. Vamos a poner al equipo número C. ¿Cómo va a funcionar el equipo número C? Pues vamos a intentar en este mercado de fichajes. Traer a puros jugadores para el equipo número C. Por ejemplo ya podemos ver. De arranca Jamie Patterson. Gary Brill va a ser el delantero titular de este equipo. Y veamos si podemos traer a alguien más. Como lo es en la portería. Carl Darlow. Y el Carlisle. Pues debería ser un partido sencillo para nosotros. Inclusive una goleada. Deberíamos estar poniéndole a este equipo. Vemos que no tiene nada fuera de lo común. Es un equipo de las divisiones de ascenso. Tenemos que ganar sí o sí. Tenemos que golear si es necesario. Estamos en el Kuwait City Round. Donde el espectáculo es importante. Pero el primero en atacar es el Carlisle. Y vemos que van a buscar el remate. El contrarremate. ¡No! En el fondo Darlow. Darlow. Qué gran colegio de porteros tenemos en Nottingham. Carlos Reynoso Jr. Sabe entrenar a los porteros. Pero aquí Gary Brill desparrabando rivales. Gary Brill uno. Gary Brill a dos. ¡Penal! Otro penal en este episodio. El árbitro lo vio desde kilómetros. Pudo haber estado en Nueva York. Y veía este penal aquí en Nottingham. Amarilla para Troy Archibald Dienville. Y mandamos a quién más. A quién más. Jamie Patterson en su regreso al Kuwait City Round. Con el número 21. Jamie Patterson. ¡El regreso! ¡Bienvenido Jamie Patterson! Gol de Jamie Patterson. Que regresa al Nottingham Forest con gol. Lo celebra con toda la afición. El público se vuelve loco. Ven de vuelta a Jamie Patterson. Ven de vuelta a Carl Darlow. Es una alegría. El Kuwait City Round es una fiesta total. No había que hacer nada, viejo. El penal estaba ya de nuestro lado. Y Jamie Patterson. Sangre fría la definición. El portero ni se inmutó ni se aventó para la fotografía. Su primer gol en la FA Cup. Y ahora vemos aquí esta jugada de espejan. Gary Brill vemos cómo la va a robar. Así es la reencarnación de Azambalonga. Vemos cómo recorta el defensa. Espectacular lo de Gary Brill. ¡Adiós a los defensas! ¡Gary Brill, ¿qué estás haciendo? ¡Qué golazo de Gary Brill! ¡Increíble lo de Gary Brill! El canterando del Nottingham Forest. Así lo celebra con toda su afición. Dice, alábenme. Lo que hizo Gary Brill fue increíble. Dejó a todos sus rivales plantados. ¡Increíble! ¡Espectacular! ¡Sublime! ¡Wow! Hablando de sublime, de soberbio, de otro partido. Este gol, el Carlisle no había hecho nada. Y vemos dónde la mandó a guardar Danny Granger, literalmente. Pero no importa. Sacamos el resultado. Un 2 a 1 que no nos deja con un buen sabor de boca. Pero al final de cuentas ganamos. Fue con el gol del regreso de Jamie Patterson. Y ahora nos tenemos que concentrar. Cambiar el chip. Para jugar contra el Cristo Padas. El Palacio de Cristal. Las Águilas de Londres. Contra el Bosque de la Premier League. Contra el Nottingham Forest. The Reds. Vemos que hablando de los otros Reds. Le ganaron 4 a 1 al Sheffield Wednesday. En lo que parece que ya es su avance directo a la final de la Capital One Cup. Se hace presente el equipo número B. Vemos que también en la banca ahí está Jamie Patterson. Por si lo necesitamos en este partido. Lealich, todos, mientras vemos las alineaciones, les puedo adelantar. Porque estoy grabando, estoy editando y haciendo el comentario el mismo día que lo jugué. Este es el partido más aburrido que he jugado en mi vida. En mi vida en el FIFA. Fue lo peor que he jugado en mi vida. No hubo ninguna acción de gol en el primer tiempo. Y aquí se los muestro. El peor partido que he jugado en mi vida. Y el peor partido que le he visto jugar a la computadora en leyenda. No, yo no me lo podía creer. Dije, ¿cómo les voy a mostrar esto? ¿Qué les muestro de este partido? Esto fue lo más rescatable. Al minuto 90, Jamie Patterson probó. Y en el fondo, Benji Price. No, no es Benji Price. Es un jugador que inventó el juego. ¿Qué partido tan malo? El público nos abuchea. Porque este equipo está para mucho más. También el Crystal Palace. No solo el Nottingham Forest. Fue un partido que ni siquiera es digno de una cascarita. Simulamos este partido Premier League contra el Norwich City. Lo que pudo haber sido el reencuentro contra Jordan Henderson. Pero de verdad no lo quería jugar. Porque es contra el Norwich. Pues no, no lo quería jugar. Lo quería simular. Prefería mostrar otros partidos en este episodio. Como pueden ver, es de casi 23, 24 minutos. No sé cuánto vaya a acabar al final. Y vemos que anota gol Dannings. 21 goles en la Premier League. Y Clemón Gunier que anota su quinto gol en la Premier League. Y vemos quién regresa. ¿Quién regresa? Eric Lehigh. En lo que parece ser un reencuentro con distintos jugadores. De cuando iniciamos esta serie. Con el Nottingham Forest Jr. Carlos Reynoso Jr. Está recurriendo. Está recurriendo a los jugadores con los que iniciamos. Los jugadores que la afición ya los conoce. Bienvenido de vuelta Eric Lehigh. Pero eso no es todo. Michael Manzien proveniente del West Ham. También regresa a las filas del Nottingham Forest Jr. Vemos que no gastamos prácticamente nada por él. Estamos repatriando jugadores. El primero fue Jamie Patterson. Después Eric Lehigh. Y ahora se nos une Michael Manzien. Dos ingleses y un estadounidense. Dos de ellos tienen su cara real en el juego. Que también eso siempre es bueno cuando fichas en este tipo de modos carreras. Bienvenido de vuelta Michael Manzien. Pero eso no es todo. Mikael Antonio a reforzar la banda de la derecha. Se fue Robert Snodgrass. Lo compró el Kaiser Lautern. Y de inmediato lo sustituimos con otro que se reencuentra con la afición del Nottingham Forest Jr. Pero Carlos Reynoso Jr. Tiene preparado un bombazo aún más grande que ese. La afición del Nottingham Forest Jr. Está pegada a sus radios. Al Twitter. Al YouTube. A la transmisión en vivo. Bienvenido de vuelta. El cazador a Somba Longa. Regresa al Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr. Tuvimos que pagar demasiado por él. Pero no importa. Lo necesitamos en el equipo para que le pase su conocimiento a Gary Brill. A James Wilson. Y por qué no a Danny el Lobo Ings. Bienvenido al cazador a Somba Longa. Está de regreso en el Nottingham Forest. Qué contento estoy con estos bichajes. Regresan exjugadores del equipo. Jugadores que se tuvieron que ir en su momento porque tenían pocos minutos. Porque otros jugadores ya habían ganado su puesto. Pero ahora regresan a lo que decía. A aportar competencia al equipo. Profundidad en la banca. Un equipo número C. Es un equipo increíble. Qué equipo se puede jactar de tener tres equipos. Y tres equipos competitivos. Uno que se va a estar dedicando a la Premier League y a la Champions League. El otro a la Capital One Cup. Y si necesita de cambio en las otras dos competiciones. Al igual que el equipo número C. Que se estará enfrentando la FA Cup. Y posiblemente cambios en la Capital One Cup. Y aquí otra vez en la Premier League y en la Champions League. Ahora nos enfrentamos al Aston Villa. A los villanos. Este equipo siempre se nos complica. Tienen un equipo sensacional en este modo carrera. En esta realidad nos hijamesca. En la realidad les ha ido un poco mal en el arranque. Pero vamos a ver si los luchajes que han hecho. No aportan algo al equipo. Primer jugador del encuentro. Mara Enfelaini encuentra a Aaron Ramsey. Aaron Ramsey prueba en el fondo. Brad Gusen. El recentro de Eric Lamella. Gol de Dani Ings. No fue un recentro. Fue un tiro. Pero deberían dársela como asistencia a Eric Lamella. Porque se ve muy bien. Se ve muy bien. Vemos así. Así la pensó Eric Lamella. No es que haya probado al arco. 22 goles para Dani Ings. Eso debería ser asistencia para Eric Lamella. No se la dan. Pero hablando de Eric Lamella. ¿Qué haciendo un Cristiano Ronaldo? ¿Qué está haciendo Eric Lamella? Está hecho un demonio el pase para Clemón Granier. Por la banda de la izquierda. Viene cerrando. André Schurle. El alemán. El alemán. André Schurle. Sí señor. Comenzó el baile del Nottingham. 2 a 0. Le estamos ganando a Laston Villa. No se la puede creer. Brad Gusen dice. Qué horrible defensa tengo. Pero no. No es tu defensa Gusen. Es la delantera del Nottingham Forest Junior. Del Nottingham Forest Junior. Del Nottingham Forest. Es la asistencia de Clemón Granier. Y es apenas el primer gol de André Schurle en la Premier League. Algo que me sorprendió. Y nos vamos hasta el segundo tiempo. Pensamos que iba a ser una goleada. Pero no lo fue así. Eric Lamella recorta. Eric Lamella la pisa. La guarda. La esconde. Penal para el Nottingham Forest. Otro penal en este episodio. El episodio de los penales. Ahora es Loughton el que lo comete. Penal para el Nottingham Forest. Y lo ganó Eric Lamella. Es el cobrador de penales. Es parte de la Hill. Qué horrible suena la Hill. De seguro van a estar diciendo en los comentarios. Que por favor no lo haga. Que me detenga. Tal vez me detenga. Tal vez no. Eric Lamella se prepara para cobrar el penal. Se enfrenta ahora el estadounidense Brad Gusan. Antes fue contra Ospina. Y ahora es contra Gusan. Que va a ser Lamella. Es un cobrador de penales. Maravilloso. De Rabona. No, no. No fue de Rabona. Pero gol. Su séptimo gol en la Premier League. Sí. Dos de ellos acaban de ser de penales. Pero no importa. Lo importante es que están notando goles. Que está siendo pieza fundamental en el equipo. Que llegó a ser sin lugar a dudas. El mejor mediocampista por derecha que hemos tenido en este equipo. Por los movimientos que hace. Por cómo atrae la marca. Su desequilibrio. Es un jugadorazo completo. Eric Lamella. Y nos está sirviendo bastante en este equipo. Le ganamos 3 a 0 a Laston Villa. Así lo celebra el Insecarius. Hablando de otras leyendas de este equipo. El público canta. El público está emocionado. Este Nottingham Forest. Posiblemente. Posiblemente. Es el mejor equipo del mundo. Somos los campeones de la Premier. De la Champions. De la Capital One Cup. Del FA Cup. Somos líderes en la Premier. Estamos todavía con vida en la Champions League. En todas nuestras competencias. Estamos ganando. Estamos gustando. Y también traemos de regreso a Henry Lansbury. Bienvenido. Un jugador que es muy importante. En la realidad real. Yo sé que suena extraño. En la realidad es muy importante. Pero el Nottingham Forest también, como ya decía, perdió minutos. Perdió su puesto. Pero ahora lo traemos de regreso para que aporte en el medio campo. Henry Lansbury. Bienvenido de vuelta al Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr. Y ahora tenemos que cambiar el chip de regreso a la Capital One Cup. Partido de vuelta contra el Crystal Palace en el South Horse Park. En una cancha que siempre hay un ambientazo tremendo. Vemos que el Liverpool ya terminó de ganarle al Sheffield Wednesday. No hay problema. No tenemos que concentrarnos en eso. Tenemos que concentrarnos en este partido. Porque el Crystal Palace es un equipo que si no mal recuerdan. Ellos nos ganaron la FA Cup en la temporada 2. Si no me equivoco en la 2 o en la 3. Ellos nos ganaron la FA Cup. Solo hemos ganado una FA Cup en estas 5 temporadas que hemos hecho en esta serie. Y bueno, estamos buscando la segunda. Y tenemos que eliminar a quienes ya nos han eliminado en torneos de eliminación directa. ¿Cuántas veces vas a decir eliminación? Así se para el Nottingham Forest con el equipo número B. El equipo número B es el titular de la Capital One Cup. Tiro de esquina de Scott Sinclair que remata a Víctor Guanyama. Pero el travesaño le dice que no a Guanyama que anotó el primer gol del episodio. Y también quería anotar el segundo James Ward-Pros. Con Dios mío, Ward-Pros hay que practicar los tiros. Por favor, Víctor Guanyama. Su primer tiro y fue al travesaño. Iba a hacer un golazo. Vean dónde le andaba mandando a guardar. Si metías eso, Guanyama, te ponemos una estatua. Aunque sea en los baños, pero de verdad te ponemos una estatua. Siguiente jugada, Scott Sinclair. El héroe de Wembley con Ryan, el niño oro gold. El dinero es dinero. Recorta para quien, pero James Wilson. James Wilson de media vuelta. Dios mío. El Nottingham Forest salió con hambre. Y hablando de hambre, Juan Bernat se lleva uno. Juan Bernat se lleva el segundo. ¿Qué está haciendo el español? Juan Bernat. Prueba. Qué golazo iba a hacer Juan Bernat. Pero está Benji Price en la portería. Así que estaba cañón. Muy buena jugada de lateral por izquierda. Tal vez ese balón iba afuera, pero la jugada ahí queda. Ahora le toca el ataque a Yannick Bolasic. Encuentra a Banan. Increíble. 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 Qué golazo de Banan. Sensacional golazo. La prendió de volea. No se la pensó dos veces. El Crystal Palace se pone arriba. Minuto 73. Seguimos perdiendo. Nos quiere eliminar el Crystal Palace. Ryan Gold probaba, pero Benji Price en el fondo. James Ward, Prouse. Minuto 80. El Nottingham Forest volcado al ataque. Todos, todos al ataque. Ryan del niño oro. Gold. Gold con James Ward, Prouse. ¿Qué va a hacer Ward, Prouse? Encuentra a Wilson. Wilson con Bernat. Bernat con Raheem Sterling. Raheem Sterling dice sí, señor. Gol de Raheem Sterling. La definición de crack. Los jugadores que aparecen en los momentos de presión. En los momentos que a otros les tiemblan las piernas. Raheem Sterling no le temblaron. Ni metió un señor golazo al ángulo. La mandó a guardar. Nada que hacer para Price. Ni aunque fueras Benji Price. Puedes atacar eso. Su segundo gol en la Cup. Vemos que era el regreso de Britt del cazador de Zambalonga. Pero con el 1-1 en el marcador. El gol de visitante nos da el pase. Eliminamos al Crystal Palace. Así lo celebra Hope. La esperanza de la portería. Raheem Sterling. El héroe. El héroe de Selhurst Park. No, ese es el apodo de Scott Sinclair. No es Selhurst Park. Pero es el héroe de Wembley. Le ganamos al Crystal Palace. Nos vemos. Nosotros avanzamos a la final. Una final que será complicadísima. Porque es contra nadie más y nada menos que contra el Liverpool. Los Cousers. Nos vamos a enfrentar a los otros Reds. A los otros Rojos. Y para cerrar este repatriamiento. Si es que esa palabra existe. Traemos al capitán de este equipo. Antes de que Carlos Reynoso Jr. tomara el equipo. Durante. Y ahora regresa Chris Cahen. De 31 años. Lateral por izquierda. También puede jugar por la derecha. Y como central. Equipo número C. Ya lo decía. Experiencia. Liderazgo. El Nottingham Forest. Está completo. Está completo el Nottingham Forest. Aquí está el informe de plantilla. Para que vean las estadísticas. En las distintas competencias. En las que han participado nuestros jugadores. Estoy. Pero que brinco de alegría con este equipo. Un mercado de fichajes espectacular. El equipo número A. Está jugando de maravilla. El equipo número B. Igual. Y el equipo número C. En la FA Cup. Estoy seguro que nos darán alegrías. Porque son jugadores que aman al equipo. Son jugadores que se sienten identificados con los colores. Con la afición. Y sobre todo eso. La afición. Les tiene las espaldas. Ellos cuidan de sus jugadores. Vemos que está de regreso el cazador a Zampalonga. Vemos que han notado muchos goles en la Premier League. Eso es importante. Que también tengan estadísticas buenas en el equipo. Gary Brill sigue progresando. Sigue siendo un capo. Una futura promesa. El regreso de Mikhail Antonio. De Carl Darlow. De Henry Lansbury. De Eric Lehigh. Ahí ven los globales. No están tan mal. Para el equipo número C. Yo diría que están muy bien. Bueno. Chris Coen ya se salió un poco de esa estadística. ¿No? Pero así luce la liga. Después de ya la mitad de la temporada. Después del mercado de fichajes de invierno. Tottenham nos sigue persiguiendo. Y el Chelsea ya más atrás con nueve puntos. Y aunque usted no lo cree. El Stoke City en el cuarto lugar. En los puestos de descenso. Equipos que normalmente estarían en los puestos de descenso. En la realidad. Vemos que ahí está Dannings con veintidós goles. Una locura de verdad. Eric Lamela con siete goles. También ya está acercándose cada vez más. Qué temporadón de Eric Lamela. Qué súper fichajazo. Nos llegó gratis. Vemos que también por ahí está Clemón Garnier. Pero hablando de Clemón Garnier. De estar en el último lugar de esta tabla. Se va al primer lugar de las asistencias. Y también ahí está Eric Lamela. Qué temporadón de Lamela. Qué temporadón de Garnier. Qué temporadón de Inks. De Schurle. De Fellaini. De Arnon Ramsey. De Kieran Tripper. De Ricardo Rodríguez. De Ezequiel Garay. De Skodran Mustafi. De Loris Karius. Ronnie Hope. Todos están jugando muy bien. Este equipo está completo. Queda cada vez menos. Leal y youtuberos se acerca. El final se acerca. Pero ya tenemos equipo completo. Jugadores que están aquí desde el inicio. Y con ellos terminamos. Leal y youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterado de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. El Nottingham Forest busca todo. Más que una historia. Busca ser una dinastía. La dinastía Carlos Reynoso Junior. La dinastía Nottingham. Vamos por el doblete. Hacer lo que nadie nunca ha hecho. Ganar la Champions League dos años consecutivos. A romper esa maldición. Leal y youtuberos. No olviden comer frutas y verduras. Ay no solemos.